¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Diablo Entero Y antes vamos a seguir que tenemos que ir a la corona, bueno, al monte corona a la cima Y mira, justo aquí tenemos el treparroca por primera vez ¡Poink! Mira que gracia tú Sí, ya lo había hecho fuera de cámara para ver cómo era básicamente Porque si no salía nada nos lo enseñaba Tiraba para adelante y ya está Que toma, solo que tenemos un montón de treparroca por aquí Pero bueno, no sé si por aquí se va la cima, sinceramente Estoy yendo un poquito por aquí porque mira Por ir, y sí, llevo un súper repelente Porque este está en la dice que me salgan combates de... De Geoduts Todo el rato Geoduts Tío, de verdad, el repelente dura una mojona pincha en un palo, eh O sea, es demencial lo poco que dura Yo supongo que será por aquí para ir a la cima, ¿no? O sea, tendremos que ir para arriba, quiero pensar, no sé Podría ir con la bici Pero es que la bici me gasta el repelente más rápido Y encima... Me he visto que ando aquí todo el rato con las paredes Entonces como que no me hace mucha gracia, ¿sabes? Vale, 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 vale O sea, por aquí en la cima, ¿no? Creo yo Hombre, tiene pinta, eh Ojo, sí, mira, hay un galaxia aquí Esto es ya por aquí seguro, eh Los repelentes hemos asignado dos nobles tareas Asegurar el éxito de nuestra misión en la cima Y destruir completamente a todo lo que intenta entrometerse Eh... Que digo yo que después de haber estado en una base llena de galaxias Pegarme otra vez con un galaxia es lo último que se me apetece como jugador, eh Señores de Nintendo Yo no digo nada Bueno, Nintendo The Game Freak En este caso Ilka Porque bueno... ¡Hostia, batería baja! ¿Cuánto hace que no me sale esto, tú? Voy a pillar, voy a pillar el cablicito que lo tengo por aquí Mientras me cargo a este Pokémon que ya hemos pegado 80.000 veces Eh... Un beso drenaje, venga, vámonos Pan, 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 pan Un cablicito así que... Sin problemas Se lo pongo un momentito aquí al Doc Y listo Oh, se ha quedado con un toque de vida Ojo, cuidado, eh Que viene fuerte aquí el... El Beautyfly Eh... Nada, otro beso drenaje Tú dale Esa es la ventaja del Pokémon Como los combates son oportunos Yo puedo ponerme a hacer cosas mientras No pasa nada Vale, ya está Ahí tengo ya el mandito conectado Ya no hay problema de batería ¿Está cargando? Sí, está cargando Perfecto Me estoy dando chapa antes Y no sé qué mueve la silla Ahí estamos Pe, 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 pe Pe, 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 pe Venga, Staractor 48 No aprendes nada Aprended algo, maldita sea Tendría que pillarle yo habilidades ¿Sabes? Porque la verdad es que sí que no he pillado ninguna MT por ahí De estas de las que puedes comprar Y seguro que hay más de una que me vendía súper bien Mira, sinceramente Ya me he pegado con bastantes galaxias ¿Sabes? O sea, es que me parece tan innecesario Seguir pegándome con más galaxias Es como, ¿pa' qué, tío? ¿Pa' qué? Eh... No, no gastes otro Ahora mismo no vamos a entrar en hierbas Así que... ¡Tres parrocas! Me sale aquí el este por la cara ¡Mion! Está gracioso Espera, ¿de por qué seguir subiendo por aquí? Pues sigue, sigue Total, tenemos que ir a la cima, ¿no? Digo yo O sea, si lo que tenemos que hacer es la cima Por aquí Supongo que llegaremos más rápido Aunque creo que aquí no hay nada, ¿eh? Pem 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 Venga, chinglin salvaje Ya te tengo Así que Voy a pasar de ti La conseguí en el... En el subsuelo, básicamente Cuando salen el 90% Pokémon del juego, realmente Porque en el... En el Overworld Lo que te sale es todo el rato La misma movida, tío Los mismos Pokémon una y otra vez Una pepita Ay, pensé que iba a romper la... La piedra o algo Pues ala, bueno Pues vámonos de aquí Será por la cueva, pues Pues sí Parece que bajé yo derrapando Más que otra cosa, ¿eh? Vale, si es cueva Igual sí que tiramos repelente, ¿eh? Porque si no es que se ponen muy pesados, tío Tiramos súper repelente Es que si no es una pesadilla, tío Vale, aquí tengo para surfear Que posiblemente sea por ahí Efectivamente Vale, vale Tendremos que dar aquí una vuelta Todo guapa, ¿no? Venga, surf ¿Y quién hace el surf? El mismo Bueno, pues ok No, no No me hace mucha gracia la verdad eso, ¿eh? ¿También puedes remontar? ¿Cómo hacemos esto? Ojo, ahora me ha dejado... Me falta un movimiento, tú Me está... ¿Y entonces por aquí no puedo ir? ¿Y cómo llego yo entonces a la cima, loco? Una ultra ball, tío Que yo solo estoy mirando piedra, loco De verdad Eh... ¿Cómo llego yo a la cima entonces? ¿No es por aquí? Tengo que buscar el movimiento ese No tengo ni idea dónde está Pues... Está bien el tema, ¿no? O igual tengo que seguir por aquí Que he visto que había otra cueva Ah, vale, vale Es por aquí, es por aquí Vale, vale Digo, a ver si me tiene que estar aquí liando La pardísima ahora, ¿sabes? Para llegar a la cima Que yo lo que quiero es enfrentarme al Tinkalaxia Y ver a Dialga y esas cosas, ¿sabes? Venga, Tinkalaxia Eh... ¿Quieres usar otro? Sí, por favor, que estamos mito en la cueva Paso de tu cara Es que de verdad Mira, este no voy a poder pasar Oh, pues sí que podía, tío Sí que podía Es que me parece ridículo Desde el punto de vista del desarrollo del juego Que vengamos de pegarnos Con el galaxia En la... En las... En los lagos ¿Vale? Después de los lagos Con los galaxias en la base Y después de la base Con los galaxias en la cueva Como... Por favor ¿Puedo dejar de pegarme Contra la misma gente Con los mismos Pokémon Una y otra Y otra vez? Por favor Pero parece que no Que tengo que pegarme siempre con ellos, tío No sé cómo está el tema Pero... Pero nada A seguir pegándome con ellos No me queda otra Ya es que los paso Porque me parecen cansinos Básicamente Lo que pasa es que Claro, también me están diciendo mucho Que... Que tengas cuidado Porque con el nivel que voy Igual llego un poco justito Para... Para la liga Pokémon, eh Igual llego un poquito justito Para la liga Pero bueno Se intentará Venga, un psíquico Y para tu casa Golbat Venga, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Empolio en el nivel 49 No aprendes nada Pues nada Venga, vámonos Así que piensas que lo estúpido Sería no hacer nada Lo estúpido es que tenga que enfrentarme Con vosotros todo el rato Eso es lo estúpido ¿Sabes? Que es que Si me dijeras que me enfrento Con vosotros De vez en cuando Como hasta ahora Bien Pero es que Lo último que he hecho en el juego Es todo el rato Enfrentarme con vosotros No he hecho ni una sola otra cosa más Esto es otro objeto, ¿no? Un caramelo raro Con cuidado Que yo aquí Vengo mirando piedras Y salgo petándolo gordo Tú Niveles por la cara Vale, aquí tenemos Para escalar también Yo quiero pensar Que escalando conseguimos algo Esa tepa roca Sí ¿Qué hay por aquí arriba? Va Miau Me hace mucha gracia, tío Vale, aquí como unas escaleras Hacia abajo Venga, así que esa fuerza Dale El sonidito que hacen, tío Venga, movemos las piedras Que parece todo el Bomberman Y supongo que es por aquí, ¿no? Porque ya no podemos bajar más Así que se tiene poder Eh, no, de momento no De momento no me hace falta Que pongas otro Justo me va a salir un combate Si es que lo estoy viendo Es que andar dos pasitos Y combatito, tío Pampus Nober Hace 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 un sonido muy raro, tío Hace un sonido muy raro, tío Vale, Nober ¿Qué quieres con tú conmigo? Hace un sonido muy raro, tío Hace un sonido muy raro, tío A ver, yo con un brillo mágico No lo cascamos Tiene nivel 38, ¿eh? Que el brillo mágico Mete todo lo gordo, tío Mete tremendas hostias, ¿sabes? ¡Witcho! ¡Qué feo! El sonidito más de especial Gracias, tío ¡Witcho! Me hace muchísima gracia El sonidito, tío ¿De verdad? ¿Aquí solo he venido para con una seta grande? De verdad De la buena O sea, esto es lo que había aquí Una seta grande No, espérate Que hay otra cueva, tú ¿A dónde lleva esto, tú? Supongo que sea por aquí, ¿eh? No me he puesto repelente Además, aquí en la cueva Un no parar, tío Venga, un grappler Que sí, que tengo ya como cinco ¿Sabes? Me interesan los justitos Me lo podía cargar De hecho, igual hasta me lo cargo Pero me quiero guardar Me quiero guardar las hostias, ¿sabes? Me voy a cargar Toma, por saco Yo tengo solo cinco de video mágico Bueno, de hecho, con este cuatro ¿Sabes? Yo está Así me llevo un poquito de experiencia Eso que me voy ganando Para cuando nos tengamos que meter Con los de la liga Que no es que suban mucho, ¿eh? O sea, ya aquí con estos Pokémon No hacemos gran cosa Supongo que lo que tendré que buscarme Son entrenadores de más nivel Y hacerlo es repetir combates Buah, este me lo tenía que comer sí o sí Bueno, podría pasar por detrás De hecho, creo Es que me está montando Algo muy gordo a la cima Y mientras yo aquí Encargándome de despachar Una intrusa de pacotilla Anda, no me hagas perder Más el tiempo Y déjate vencerlo rapidito Déjate vencer rapidito Eso tendría que decirte yo, bonita Que vas a pillar Pero todo lo gordo Venga, tienes un Bronzor Que siempre sacan lo mismo, tío O sea, de verdad Es que llevo peleándome Con los mismos Cinco Pokémon Tres vídeos fácil, ¿eh? Tres vídeos fácil, chaval Pan, pan, pan Venga Bola sombra Súper eficaz Se muere Adiós Bronzor Y de segundo tienes un Glamiou He dicho por decir, ¿eh? He dicho por decir Entre las cinco posibilidades Que pueden tener Que no son muchas tampoco, ¿sabes? Son Glamiou Siempre tienen Glamiou Golbat Bronzor Eh, Stanky Y el otro no me acuerdo cuáles El otro no me acuerdo cuáles Es que te lo he dicho Además, generalmente El Glamiou siempre lo sacan las chicas Generalmente siempre son las chicas Del Tingalaxi las que sacan el Glamiou Es que, tío Ridículo Mira que me gustan muchas cosas de Pokémon Pero estas son las cosas Que no aguanto Que siguen pasando Y entiendo cuando me decís Symphony, tenés en cuenta Que es un remake de un juego Sí, sí, sí A este juego no se lo he hecho En cara Porque es de los primeros Bueno, los primeros La quinta generación Si no recuerdo mal Pero de primero Tiene ya poquito Pero quiero decir que Es un juego Que tiene ya Pulso Cura Ah, mirad Es un juego ya Que tiene su tiempo Y bueno, se lo dejo pasar Pero que en Juegos como el Pokémon Espada y Escudo Que es de dos mil y pico O sea, desde hace Nada, hace un año y pico Como dos años Eh, eh Pasa exactamente lo mismo Me quema O sea, es que Pokémon Ha evolucionado Menos 80 millones Que lo tengo que restar La mitad de los PS Máximo del objetivo Está muy bien A ver, podría quitarme El beso de drenaje Pero, pero Paso Paso Si lo quiero aprender Luego me busco las papas Y ya está Oye, ¿no era así Como tenía que salir la cosa? ¿Cómo pensabas Que ibas a salir, hija mía? ¿Cómo pensabas Que ibas a salir en tu cabeza? No, tengo que pegarme Con este también, tío Pero bueno Es que aquí todo tiene objetos ¿Por qué no he mirado Cada maldita piedra del escenario, tío? O sea Es que cada piedra Que estoy tocando Tiene un objeto Bueno Contra este no me he enfrentado Ojo, cuidado La Evo Del bronzor Te pegaría Pero no quiero gastar Más movimiento Aunque lo tuyo Es un bola sombra O sea que Tampoco he gastado Mucho bola sombra Por aquí, ¿sabes? Venga, va A ver si pinchas También de primera No, este está más duro Este está más duro Este además tiene nivel 40, eh Ojo, cuidado La defensa especial ha bajado Velo sagrado Esto no me acuerdo lo que hacía Se ha protegido con velo sagrado No sé si eso hacía Que no le pueda pegar O algo ahora, eh Me imagino que no Pero bueno Se lo come igual No sé muy bien Lo que hace el velo sagrado Supongo que te defenderá de algo No sé el qué Pero bueno No pasa nada Otro para afuera Ahí, ahí A subir nivelitos A subir nivelitos Que nos tenemos que reventar Luego en la liga Los gentuzos estos Este también tiene No, no Es que justo he ido a tocar La piedra Tío, de verdad Dejad mandar Aunque sea O sea, creo que es el juego De Pokémon Que más combates te salen Si no usas repelentes En las cuevas Y en hierbas Y demás, eh O sea, me habéis visto Muchas veces en hierbas De esto de dar un paso O sea, de estar donde estoy Moverme un pixel Y me salga otro combate ¿Sabes? Venga, va A ver si llegamos a la cima Que estoy a todo De pegarme con los galaxias De verdad Que no quiero volver a verlos Te lo juro Estoy hasta las narices De ellos, eh Venga, honesto aquí No, un bronzor A ver qué saca de segundo Va Sorpréndeme Venga Venga Bola sombra El bronzor fuera Estoy por cambiarme De Pokémon inicial O sea, en diciembre Me refiero aquí Del que tengo De principio de equipo Para Yo que sé Para ir jugando con otros ¿Sabes? Que siempre llevo Guard de War Pero es que Contra esta gente Me va tan bien Que no me merece la pena Cambiarlos, tío ¿Para qué voy a estar cambiándolo? Un Golbat, ¿ves? Si es que Si es que no fallas Si es que siempre saca lo mismo Me falta acordarme Cuál es el otro Que sacan también Porque sé que hay un quinto Creo Igual es que estoy siendo Muy generoso con el Team Galaxia Pero diría que hay un quinto Y no recuerdo cuál es Ahora mismo No lo recuerdo, tío Venga, hasta luego Contigo he probado El amargo sabor De la derrota Madre mía Qué filosófico, ¿no? Hasta ahora no había sentido El amargo sabor De la derrota Porque has tenido que ser tú Venga, esto parece Parece un gimnasio Pokémon En mitad de la De esto, ¿eh? Has trabajado duro Para llegar hasta aquí Deberías enorgullecerte Y con ese hermoso pensamiento Te enviaré A vuelta a casa Sí, claro Venga ¿Cuánto tienes? Tres Bronzor Glamiou Y Golbat Mira, el Golbat es el primero Vaya, un Golbat Nunca me he enfrentado A ninguno ¿Qué podré hacerle? Quizás funcione Un psíquico Lo siento Si me quejo mucho Pero es que me parece Muy ridículo Esto de estar enfrentando Todo el rato A los mismos Pokémon O sea, ya os digo Si me pusieran espaciado Los combates Contra los Los Galaxia Pues bien Pero es que Lagos Galaxia Base de los Galaxia Evidentemente Ahí no me quejo En la base de los Galaxia No va a haber Entrenadores guays ¿Sabes? O sea Mira, bronzo Ya Dos de dos, ¿eh? Dos de dos Dos de dos Espérate que como el tercero Sea un Glameum Me voy a reír Evidentemente En la base de los Galaxia No me voy a quejar De enfrentarme a los Galaxia Porque, hostia En la base de los Galaxia ¿Quién te va a enfrentar, loco? Pero, eh Pero es como Las tres últimas cosas Que hemos hecho es Lago Los Galaxias Base de los Galaxias Monte Corona Los Galaxias Como Puedo dejar de enfrentarme A la misma gente Los mismos Pokémon Es que llevo fácil Dos horas de juego Enfrentándome a los mismos Pokémon Es que los he acertado Es que los he acertado Tres de tres, tío Es que es muy difícil Fallar con esto, tío Es muy difícil Es el juego de Pokémon Con menos variedad que he visto, eh Con diferencia Con amplísima diferencia, eh Os lo digo Y mira que me está gustando, eh O sea Como juego de Pokémon Me está gustando el diamante O sea Dejando el All Remake Y toda esta cosa O sea Me está gustando lo que es el La jugabilidad Y esas cosas Me está gustando Pero Y lo del subsuelo me mola O sea Se ha sacado muy fácil La diversión de su suelo Porque al final Es todo repetir lo mismo Pero Pero hostia Esto es muy heavy, eh Vale, ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí, chicos Más pelea, ¿no? O sea Tengo que enfrentarme Con vosotros primero Por alguna razón Se va a armar una buena Ni se te ocurra entrometerte Aunque lo mismo Da lo que te diga, ¿verdad? Lo vas a hacer igual Pues nada Tenemos que darte una decisión Porque no me he enfrentado Suficientes galaxias Claro Tengo que enfrentarme a más Dos cada uno Me parece perfecto El dustox El dustox Es el que me faltaba El dustox Es el que me faltaba Tío No me acordaba Chaval Pen, 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 pen Intimidación Intimidación Venga Vámonos Que nos vamos, chicos P-p-p-p-p-p-p-p-p-p Guard the war Hombre, ya mágico Contra dustox Que es poco eficaz Pero por eso tenemos al otro Que no pasa nada Pen, 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 pen Pen, 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 pen Es que esto no va a llegar Ni siquiera al siguiente ¿Sabes? No va a llegar ni a pegarle El brillo mágico, chaval Voy a llegar con guard the war Muy bajita de movimientos, eh Pero muy, muy bajita Porque estoy gastando brillo mágico A requeteful Y claro Me voy a quedar luego Sin brillo mágico Para enfrentarme contra Seguramente El líder de los De los Galaxias con los que Ya me he enfrentado Literalmente hace No llega una hora de juego ¿Sabes? Es como Valeok El Croagoon No me acordaba También tiene la Croagoon Pero lo sacan mucho menos Al Croagoon Croagoon sale una vez Cada Cada épico mil Vale Creo que vamos a tirar De brillo mágico Directamente Y tú Vamos a hacer Un Picote Por cambiar, eh O sea, no por otra cosa Por ir variando de movimiento Un poquito Y no va a estar Siempre los mismos Evidentemente No va a tener ninguna valla Porque no Lo del Galaxia No, no Eso llevar vallas Como que no lo llevan muy bien ¿Sabes? Estaría bien que cuando Debilitas a uno Ya automáticamente Te sacara el siguiente Así el ataque Estéreo mágico Tendría más sentido Porque ya me había cargado A dos Pokémon más ¿Sabes? Uno en el turno anterior Y otro en este Pero ¿Qué le hacemos? Estos me hayan perdido Así que Solo tenían dos cada uno ¿No? Sí General más fuerte Entre todos los reclutas Arjuname Que Trefa Me ha vencido Esa frase Ya la he leído antes Esa frase Ya la he leído antes Te dejo pasar Pero creo que es Solo porque Nuestros superiores Van a machacarte Vale Tengo algo Que me permita Recuperar PPs Tengo algo por aquí Seguro, tío A ver Oh, PP Usar Bien, bien, bien Bien, bien Dale ahí Y dale ahí Perfectísimo Vale No sé qué por ejemplo Ponerme de segundo, tío Porque no sé Bueno, a ver No vamos a tener combates dobles Ya, ¿sabes? No creo que nos vamos a enfrentar A dos líderes En plan a dobles Pero podemos probar, chicos Me da que nos vamos a enfrentar Uno a uno, ¿sabes? A ver qué pasa con el jefe Ha llegado la hora De poner fin a todo E impulsar el comienzo De una nueva era Con esta cadena roja Abriré el portal A otra dimensión Dialga Pokémon mítico Y de edad del tiempo Te ordeno Que me prestes tu poder Ojo, ojo Cuidado Oh Mira cómo mola el día Alga, chaval Que casi no cabe en la cámara Porque han puesto una cámara de mierda Gracias, ahí mejor Vale, mira Los chorritos de color Que rancios Uh Dentro de poco De la comienzo La aniquilación total Y cuando todo desaparezca Ya no habrá Enfrentamientos Ni luchas Notas cómo el tiempo se distorsiona Solo yo puedo detener el proceso Vale Madre mía Los brillitos Este es el Pokémon mítico Que creó Sino Dialga la antigua Deidad del tiempo Este mundo jamás Podrá moldarse Al que yo visualizo Resulta mucho más fácil Comenzar de cero Que intentar encauzarlo Crearé un nuevo mundo Donde reinaré Como soberano absoluto Donde seré considerado Una deidad Que flipado El pavo este chaval Madre mía Vas muy subidito Loco No corras tanto Entiendo que quieres Enfrentarte a nuestro jefe Cuanto antes Pero primero tendrás Que vértelas conmigo Me lo debes Después de todo Me has hecho Quedar mal En demasiadas ocasiones Pues yo seré la siguiente Eres fuerte Pero en ocasiones Pienso darte tu merecido En ocasiones Pienso darte tu merecido ¿What? Un momento No pensaba Invitarme a la fiesta Pero mira Quien tenemos aquí ¿Tú no saliste llorando Tras nuestro encuentro En el lago Agudeza? Más te vale haber mejorado Porque pensamos Haceros picadillo Bueno Hubiera preferido Pelear con mis propios Pokémon Porque los de este seguro Están en la mierdilla Hostia Tienen tres Pokémon cada una Ojo cuidado Venga Venus y Ceres Vámonos Dos Bronzor Ok Bueno Que tiene un Munchie Tiene un Munchie Tío ¿En qué nivel lo tiene? Más vale lo tengas En un nivel decente Cago la leche 42 Bueno Taok Taok Te lo dejo pasar Bolita sombra Bolita sombra bien rico Y el Munchie Suyo no se cará Yo sé que con esto Me cargo el suyo ¿Sabes? Venga No, no me lo cargo Están duritos Están duritos Ojo cuidado Ojo cuidado Pante de luz Vienen Vienen fuertes Vienen fuertes O sea Reflejo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Mordisquito Bien Por lo menos Por lo menos Me lo has pegado a uno Para cargártelo Ahí te he visto listo ¿Sabes? Ahí te he visto listo Pen, 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 pen Venga Estarato quiere aprender Pájaro osado Uh Este me suena a que es de las que hacía daño ¿No? Eh, pliega su sal y ataca con un vuelo rasante El Pokémon Closer también resulta herido ya Pero mete tremenda hostia ¿Sabes? Eh, me voy a quitar el golpe aéreo Sinceramente Porque hace lo mismo que este de aquí Eh, y, y, y este te quita lo de la valla Entonces, pues, ¿para qué quiero dos iguales? ¿Sabes? Nos ponemos el pájaro osado Así de vez en cuando podemos meter tremenda hostia Vale, golpe aéreo y pájaro osado Perfecto Raidon 48 Raidon nos aprende una mojona ya Vale Escutan Vámonos Pues nada Vamos a tirar de, de bola sombra A la Bronzor Para quitárnoslo de encima Y otro que le pegue al, al otro con un mordisco o algo Con plom, plom Ahora le quitamos menos Porque se han puesto tanta defensa que no vea, ¿sabes? La defensa especial ha bajado Venga, hace ya más No la he hecho mucho, amigo Hostia, esto va a doler, esto va a doler, esto va a doler No, pensé que iba a doler más Y he sido crítico, pues no me ha hecho una mojona, eh Buena Buenísima Buenísima Ahí te quería llover Bueno, bueno El Munchi no lo está haciendo nada mal, eh Ojito con el Munchi, tú Pem, pem, pere, pere, prugli Muy bien Mira que feo, eh Me he cagado en la leche, tú Vale, vamos a hacer un brillo mágico, por ejemplo Venga, va Si le damos a los dos Golpe cuerno Golpe cuerpo No sé por qué he dicho el golpe por cuerpo cuerno, pero bueno Venga, brillo mágico El prugli seguro se va a tomar por saco, ¿no? Ya están duros, eh Claro, que son niveles 46 Aquí ya están, aquí ya están OP, eh Aquí ya vienen con un buen nivelito, tío Pem, pe O perra Tendría que haber sacado y que le hicieran al pájaro y que hiciera un picoteo, tío Pem, 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 pem Vale Me libro de él Me libro del veneno El pobre Munchi no, pero bueno Venga, golpe cuerpo Tú, 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 está, está duro, ¿no? ¿Les juntan este? Madre mía, o sea, todavía les he quitado mucho yo con el brillo mágico Me cago en la leche Joder, veneno, cómo le chupa vida, tú Venga Vamos con otro brillo mágico Vale, brillo mágico, sí, cosí Vamos a tirar brillo mágico directamente Es que así le voy pegando a los dos, es mucho más cómodo, tío ¿Eh? ¿Se lo lleva? ¿Qué perro? Pues el brillo mágico a este no le va a hacer mucho Pem, 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 pem Pero bueno, da igual Poco a poco me los iré cargando, ¿sabes? No, no me preocupa Erupto Eh, Munchi Igual tienes que cambiarlo, ¿eh? Marcos, igual tienes que cambiar al Munchi ya un poquito Y poner a otro Pokémon Que se te murió, se te murió Si es que claro, te has esperado mucho Y claro Pero bueno, no pasa nada Tenemos más, tenemos más Aquí hay poques de sobra, chicos Pem, 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 yo todavía estoy con el primero Así que me queda para rato, tú Me queda para rato 1.700 de experiencia que le han dado a... Oh, la leche, tú Dos, pues dos Ahora, chicos, ya estoy aquí que habían llamado al timbre Vamos a darle caña Y nos cargamos ya a esta gentecilla, hombre Eh, pues hasta ahí mismo Me da igual uno que el otro Si a los dos se van a comer un psíquico, ¿sabes? Igual me da uno que el otro Venga, estos sí que caen de una buena hostia, ¿sabes? Venga, perfecto Venga, a ver qué me haces con la nutia, ¿eh? Salmuera Bueno No le va a hacer mucho, ¿eh? Yo te lo voy avisando ya Bomba lodo Eso sí que duele Pero no me preocupes Ahora sí que me ha metido veneno, hijo de perra Esto va a doler Esto sí que va a doler Pero vamos, el psíquico te lo va a comer igual, ¿eh? O sea que... Oh Vale Otro por un litio, de verdad Bueno, no es otro, claro Es el mismo de antes, ¿sabes? Que la había ocultado No me acordaba yo Vale, pues nada Yo me cargo del Golba Tú pega al otro si quieres, anda Blonk Madre mía, chaval Tremenda hostia tan metido Venga, Golba, fuera Y creo que ya solo queda ese Purugly, ¿no? Y ya se acaban Ya no tienen más Pokémon, creo Creo que no les quedan, ¿eh? Ninguno O sea, no me hagáis mucho caso Pero yo diría que no les quedan ninguno ya Vale, creo que se me ha ido el veneno, ¿no? Que se le ha quitado Gardevoir en plan de... Que como te quiero mucho se me va, ¿sabes? Esto de que tiene mucha afinidad Bueno, ya estamos con las vallitas, ¿eh? Todo lo que le ha quitado se le acaba de recuperar tal cual, ¿eh? O sea... Pero como si nada, chaval Mira, como me quiero curar un poquito Te voy a meter un beso drenaje, ¿sabes? Golpe cuerpo Bueno, hasta luego Hasta luegoísimo Marco, tus Pokémon Tus Pokémon hay ahí, ¿eh? Tus Pokémon hay ahí Yo no te lo quería decir, pero... Pero igual tienes que mejorar tu equipo, ¿eh? Igual tienes que mejorar tu equipo, chicos Hombre, tiene un Staraptor Por lo menos lo tiene evolucionado, ¿sabes? Podría ser peor Podría ser llevarlo todavía como Starly o algo así, ¿sabes? Pen, 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 pen Venga, hombre, yo mágico Y pa' casita ya, hombre Golpe cuerpo pa' mí Bueno Ta, ta, ta Qué perro me ha paralizado Ja, ja, ja ¿Qué tal la sincronía? ¿Te ha gustado o qué? Ja, ja, ja Venga, bocajarro Bien, te has cargado un Poké Bueno, se han cargado dos, de hecho Seamos justos Se ha cargado un Bronzo delante con un Mordisco Si no recuerdo mal Bien, 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 bien Pues nada Listo Uf, debería haber luchado sola Eres muy fuerte, pero no es rival para nuestro jefe La otra que es poco compañerismo No en plan de Oh Nos has ganado Debería haber luchado sola Seguro que era mejor Mis Pokémon son fuertes, ¿eh? Tengo que volver más fuerte como ellos Aunque creo que ya estoy en las últimas A ver, Liri, deja que te ayude Ah, que me los cura Qué bueno, qué crack Qué grande Marco se ha cobrado tus Pokémon Liri, has llegado al límite de mis fuerzas Tendrás que continuar sin mí Hombre, tampoco vamos a luchar un 2 para 1, ¿sabes? Chin, 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 chin Joder, alga No tengo palabras Como la, ¿eh? El efetito ese del De la galaxia ahí abajo Molo un montón Qué maravilla Qué belleza Estamos ante la creación De una nueva galaxia De mi nuevo mundo Es un flipao De la vida, chaval Aquí está ¡Oh! ¡Chí! ¡Mesh! ¡Self! Me hacen muchas gracias Los muñequitos Estos chiquitines ¡Oh! Le van a romper las cadenas ¡Ah! Ya no puedes controlarlo, amigo Ya no puedes controlarlo Ah, qué majetes ¡Oh! La cara de flipao ¡Oh! Madre mía ¡Oh! ¿Cómo? La cadena roja Echa trizas Esto no puede estar pasando ¿Cómo es posible Que Mespi de Pokémon Del Lago Verace Haya puesto de tu lado? Aunque ¿Qué importa eso ahora? Está todo perdido ¡Mi galaxia! ¡Mi galaxia ha desaparecido! No, esto no termina aquí Volveré a capturarlos A los tres Y confeccionaré otra cadena Pero antes de nada Voy a acabar contigo Gusano entrometido Dime que no tengo Que enfrentarme luego Otra vez con ellos Tío Voy a hacer otra cadena De chorradas Pero si ya me he enfrentado A ti hace nada Literal Ya me he enfrentado A ti hace nada Señor Helio Que encima tienes voz Que tendrías Voz de pito Tío Hola, soy Helio Y te voy a sacar Un Hunscrow Tío, de verdad O sea También te da un poco sentido Que me tengan enfrentado Otra vez Al mismo personaje Que me enfrenté No llega a hacer Ni media hora Tío De juego O sea No le veo ningún sentido Tío Pero ninguno No sé con qué pegarla Este No me acuerdo ¿Esto era siniestro? ¿Era? Es que no me acuerdo ¿Siniestro volador? ¿Puede ser? Voy a meter un brillo mágico Voy a meter un brillo mágico Porque yo diría que es siniestro Si no lo veo mal Eso es siniestro La hostia que se ha llevado Chaval Madre mía Oh, 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 oh Pero madre mía Hunscrow Ha durado Vamos Un soplidito Ha durado bien poco Pere, pe, pen Venga Lurie nivel 50 Vamos, di que sí Vale Un Crobat Seguir Luchando, amigo Seguir luchando Te va a llevar Un psíquico bien guapo Mira que chulo el Crobat, eh Siempre me ha gustado Del Crobat Lo mucho que se parece A Gengar, tío La carita ¿Sabes? Es genial Venga O sea, psíquico Uy, está durado Un poco Mira que mola Es un muy buen Pokémon Pero Más dura Lo que me ha durado Chicos, esto es lo que hay No tiene nada que hacer Contra mi Gardeward Porque Gardeward Es insuperable Madre mía Dos mil y pico De experiencia Que me ha dado Eso es que Quiero aprender Premonición Esto que hacía Premonición Yo no sabía Que aprendía cosas psíquicas Concentra energía psíquica Para golpear Objetivo Dos turnos después Hombre, como bien está Pero tenemos un problema El ataque especial De 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 Absol No es que sea su fuerte ¿Sabes? Pero sinceramente Cosas como el cuchillada Me empiezan a sobrar un poco ya Vamos a ponerle El Premonición aquí ¿Sabes? A lo loco, chaval No tiene mucho sentido Ponérselo No Seguramente eso lo cambie Por otro movimiento También Pero Es lo que os digo Hace mucho más daño físico Que O sea, daño normal Digamos Que daño especial Eh Gyarados Ojo Gyarados era Aguabolador ¿No? Era Aguabolador Dragón no Es que no me acuerdo Si tenía dragón El Gyarados Yo creo que no era dragón ¿No? Era Aguabolador Puede ser Ya no me acuerdo, tío Ya no me acuerdo Bueno Vamos a tirar por los seguros Vamos a tirar por los seguros El Lurray Seguro que va bien Si es Aguabolador Se va a llevar tremenda hostia Si es solo Aguadragón Pues se va a llevar una hostia igual Ya está, no pasa nada Que si a dragón Podría haber dejado también Con nada Pues también Pero bueno Tranquilo que yo también Ten temido No pasa nada Así estamos en igualdad De condiciones Pero creo que era Aguabolador No me suena que fuera dragón O sea, como tal Vale, a ver Súper eficaz Vamos a reventar la cara, tío Terremoto Vale Esto va a doler Pero lo mío Te va a doler mucho más Te lo puedo asegurar ¿Qué? No sé que se ha comido Toma ya Vale, 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 vale Eh... No, otra chispa Los terremotos Cuidado 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 Que se vienen las hostias, eh Ha usado chispa Y de aquí nos sale ya Vale, 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 vale Venga, hasta luego Guiara 2 Mira que me mola el Guiara 2 Algún día esto tengo que dejar de cogerme Pokémon iniciales de agua Para poder llevar un Guiara 2 Y llegará un día En que haré eso Y no habrá Guiara 2 En ese juego Entonces no lo llevaré Weavile Vale Weavile Si no recuerdo mal Es... Hielo Sin más Pero creo que Weavile también era acero ¿No? Acero y hielo puede ser? Acero y hielo Vale Vamos a meter una boca jarro Ahí a tope ¿Sabes? Vamos a meter una boca jarro Ahí a tope A ver qué pasa Pam, 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 pam ¿Qué pasa, Antigo? Admito que me has llevado hasta el extremo Venga, Weavile Pokémonazo, eh Súper guapo, tío Súper guapo Pam Venga, vamos Estatua, espejo de destrucciones Pues a boca jarro, chicos Golpa aéreo Uy, todo va a doler Madre mía No, pues no No he hecho gran cosa Estaba ya que se toman ¿Qué es, tío? No sé qué es Pero vamos, no ha servido de mucho Ya te lo digo yo Es súper eficaz Toma ya ¿Ha sido atenuado? Pues atenuado, atenuado Lo que es atenuado No ha sido mucho, eh Muy atenuado No, ya te digo yo que no, eh Se la ha comido enterito con papas ¿Sabes? Pe, 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 pe No lo acepto El poder del que hablan los mitos No solo me obedecía Sino que me pertenecía Sí, 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 sí Y ahora vamos a tirar Tremenda Master Ball Al Dialga ¿Sabes? ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es el Summon de la perfección? Lo más importante Lo que resplandece de verdad ¿Sabes lo que es? Bah ¿Para qué te lo voy a decir? No serviría de nada Pero no pienso rendirme Algún día me convertiré en una deidad Y entonces la esencia de todo será mía Venga, sí, flipado Que no te voy a volver a ver nunca más Que ya aquí se ha acabado la tontería, ¿sabes? ¿Me puedo mover? No, no Vale, vale, vale Que vienen estos dos Dialga la deidad del tiempo Me resulta imposible discernir Si es furia o tristeza Lo que veo en sus ojos Aunque yo diría que te está esperando, Lirik Como si quisiera ponerte a prueba Adelante, Lirik Enferéntete, Dialga Escucha los dictados de su corazón E intenta introducirte en su mente La cadena roja invocó a Dialga Para que apareciera aquí Y usará sus poderes a la fuerza Y ahora ha perdido el control Yo creo que confío en que tú serás capaz De detener todo esto Eh, Lirik Acabo de cruzarme con Marcos Y me ha dicho que confía plenamente en ti Y que sabe que harás Lo que tienes que hacer Y lo mismo creo yo Ayuda a ese Pokémon Está sufriendo por culpa del equipo galaxia Que lo ha traído aquí a la fuerza Oh, claro ¿Y cómo lo voy a ayudar yo? Metiéndole una Pokéball, ¿sabes? Pobrecito el Pokémon Que está triste La han traído a... Sin que él quisiera La han traído por... A la fuerza Y yo a la fuerza Lo voy a meter en una bolita De este tamaño, ¿sabes? Es Dialga Vamos, Gardevoir Que no vas a hacer nada Pero... Pero... Vamos, Gardevoir No, porque evidentemente La vamos a tirar Se gira hacia ti No sé qué Vamos a tirar a la Master Ball Y ya está Y... Y se acabó Y esto es lo que hay, Dialga ¿Sabes? Esto es lo que hay Dos Tres Y para adentro ¿Qué vamos a hacer? A ver si me podría enfrentar a él Dejarlo con poca vida Y tirarle yo que sea un Orb A ver si los captura Una Orb Ha ido triste, ¿no? Pero... La Master Ball está Para estas cosas, chicos ¿Te imaginas meter Un Magic Карp En una Master Ball, tío? Los datos de Dialga Se han registrado en la Pokédex Pokémon temporal Dragón a cero Tiene el poder De controlar el tiempo Aparecen los mitos de Sino Como una auténtica Una antigua deidad Pues nada, ya lo tenemos ¿Qué es por los motes? No ¿Qué va a hacer con él? Mándalo a la caja Porque ¿Qué vamos a hacer? Llevarlo en el equipo A ver, podría, es un Pokémon legendario Tiene que meter tremendas hostias, ¿sabes? ¡En la cara de Senegal! Está así como Aún no sé cómo lo has conseguido, Lyric Ha estado espectacular, de verdad Así increíble solo tiene una Pokéball A mis 60 años no esperaba ver algo así El profesor está investigando a saco desde la última vez que te dio Estaba tan preocupado por ti que hasta se ha plantado aquí No sabes cuánto me alegra verte de una pizza Anda, vámonos ya Pues alá, vámonos ya Nadie tiene derecho a arrebatarle a nadie su futuro ni su mundo Tío, acabo de meter a Dialga en una Pokéball ¿Cómo puedes decir eso? O sea, que sí, que los galaxias la han traído en contra de su voluntad Pero es que yo la acabo de meter en una Pokéball En contra de su voluntad, ¿sabes? Y ahora me dicen, no, porque era su voluntad Espérate, ¿qué hago haciendo esto? ¿Qué hago haciendo esto? Espérate, no era contra su voluntad porque él se ha dejado meter en la Pokéball Vale, me da que tengo que bajar de nuevo Ve a la Ciudad Marina, vale, Ciudad Marina, ¿dónde estaba eso? Ciudad Marina Juvileo, Canal La Marina me da que va a estar por aquí, ¿no? ¿Y que todavía no hemos ido? No, si es que además lo tengo aquí marcado, tío Vale, aquí no puedo ir todavía, pero sí que puedo ir por aquí Ir andando hasta allí, ¿no? Vale, aquí no puedo porque claro, soy idiota y estoy en la cueva Esto tengo que hacerlo estando fuera Me va a hacer un combate como si lo viera Uf ¿Por qué poco, eh? Porque, espérate, ¿hay algo aquí si vengo ahora? O sea, quiero decir, ¿hay algún objetito o alguna movida rara por aquí escondida o...? No, ni nada escondido, se me hace todo raro, tío Porque aquí dentro del hueco vas a esconder cosas Y no he escondido nada, tío ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ojo! ¡Diamansfera! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Quién hay que hacer una diamansfera, tío? Una esfera brillante que potencia los movimientos tipo acero y dragón Debe llevar a Dialga Buah, me voy a meter a Dialga fortísimo en el equipo, eh O sea, es que le da... Potencia los dos tipos del mismo Pokémon, tío De locos De locos, hombre Yo creo que sí, eh Alguien me sacaré y meter a Dialga Ahora mira en qué nivel tenemos a Dialga Pero me da a mí que... Me da a mí que es muy fuerte, además, eh Aquí no puedo usar esto, pero si estoy en mitad de la nada, tío Estoy en mitad del aire ¿Me puedes decir que aquí no me puedes recoger mi Pokémon, tú? Me estás vacilando todo fuerte ¿Me tengo que dar la vuelta a pie? ¿Really? Bueno, pues... No sé Pues nada, chicos Creo que vamos a dejarlo por aquí Porque lo que me queda es ir a... Ir a... Donde sea A la ciudad esta de marítima, como se llame Y ya está No, no me queda de a otra Ya miraré si meto Dialga o no en el equipo Pero me da a mí que... Que sí Porque a ver, Dialga Me imagino que estará bastante OP ¿Sabes? Quiero pensar Así que... Si encontrar algo por el camino Os lo pondría como bonus clip, chicos Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, os ayudáis a darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!